Estamos de tema, a esta hora anuncia en la programación del festival musical Soy Cúmana, que se realizará en el Estado Sucre. Scarle Pérez nos informa. Te escuchamos, Scarle. Gracias a estudio por el paso, efectivamente. A esta hora establecemos el contacto desde las inmediaciones de la gobernación del Estado Sucre, donde el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, ofrecerá una rueda de prensa con importantes anuncios. Escuchemos sus declaraciones. Muy buenas tardes. Son las 5 y 16 del día de hoy. Estamos escuchando acá un joropo estribillo. Me acompañan con parceras de ayer y hoy, con parceras de Cumanagoto, el grupo de música Cuerdas Capacho Sucre y Bandola Oriente. Estamos nada más y nada menos que en Cumaná, con el gobernador de la cultura, querido por todos los grupos y los movimientos culturales de acá. Hemos estado haciendo un trabajo desde muy temprano, recorriendo las infraestructuras culturales que están en este momento en construcción y también en reunión con los cultores y con las cultoras para tejer el programa cultural para Cumaná y para todo el Estado Sucre que llevaremos a cabo desde la misión Cultura Corazón Adentro, porque queremos con esto demostrarle al mundo que el verdadero espíritu del sucrense, la verdadera índole del sucrense tiene que ver con el arraigo histórico de la patria, tiene que ver con la creación de la belleza, de la música, de la danza y del cultivo de las tradiciones de la venezolanidad. Nosotros asistimos el 14 de junio a unos hechos dantescos que le dieron la vuelta al mundo con las matrices de opinión que siempre están en contra de la verdad y en contra de la realidad que viven los venezolanos y las venezolanas, unos momentos terribles que vivió el pueblo de Cumaná promovido por focos de violencia de la ultraderecha que pretendieron mancillar la moral de este pueblo y la paz de este pueblo. En respuesta a ello hemos abocado todas las fuerzas culturales de nuestro país para crear un blindaje a la idiosincrasia del sucrense y comenzar a partir de hoy este festival que tendrá término en diciembre y que va a llevar por nombre Soy Sucre, con la intención de rescatar, de blindar el imaginario heroico y también las tradiciones y las verdaderas costumbres de este pueblo. Yo quiero decir que nos sentimos muy felices y muy contentos después de las reuniones que sostuvimos porque ratificamos allí que este efectivamente es un pueblo de paz y que su vocación indeclinable por la paz se sostiene en la memoria histórica y también en los valores culturales que se cultivan plenamente. Quiero además invitar a todos los cultores y las cultoras de este estado a que entren en contacto con el Gabinete de la Cultura para poder instalar unos procedimientos que van a tener que ver con el desarrollo de estas festividades Soy Sucre. Además de eso, el día 28, martes 28 de este mes, el Festival Mundial de Poesía tendrá su espacio en esta capital que también es una capital poética del mundo. Acá nació nada más y nada menos que Andrés Eloy Blanco, José Antonio Ramos Sucre y también el gran poeta Cruz Almerón Acosta. Por ello, el capítulo Sucre del Festival Mundial de Poesía va a tener un despliegue no solamente en Cumaná, sino que se traslada a Manicuares para conocer allí la experiencia que se tiene en un pueblo que creo que es inédita en el mundo, un pueblo que tiene como referencia a un poeta y que ha hecho de ese poeta su esperanza sostenida. Además de eso, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura empieza a dar ya los pasos conclusivos para la apertura del estudio de música, un compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro que se honrará en las próximas semanas y que tiene como objetivo recoger todo el archivo musical de este Estado. Muchísimas gracias al gobernador y al pueblo de Sucre que nos ha abierto las puertas. Seguiremos trabajando especialmente para fortalecer la identidad nacional desde los sucrenses para, con ello, ganar, como dice el presidente Nicolás Maduro, la paz día a día y para con ello poder tener opciones para encarar las dificultades que nos presentan, las circunstancias actuales que vive el mundo y para salir airoso, como siempre hemos salido de cada una de las batallas. Devolvemos el pase y seguimos acá trabajando con los cultores y con las cultoras y que suene entonces el joropo estribillo para despedir este... Escuchamos pues palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, quien informaba acerca de toda la programación cultural que se desplegará acá en la entidad sucrense hasta el próximo mes de diciembre como parte del festival Soy Sucre. Es parte de la información que tenemos por el momento. Retornamos el pase. Sí.